Walter Santiago se confesó en el diván de Verónica Lozano, y dio detalles de su relación con la oriunda de Moreno. Alfa estuvo invitado a cortar por Lozano para hablar sobre su paso por gran hermano. El ex hermanito dialogó de cómo es su vida tras el reality, como también las relaciones que mantiene con sus compañeros. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que confesó que tiene charlas de madrugada con Romina Uric. Dentro de la casa se llevaban bien, pero luego tuvieron una pelea que los distanció. Pese a todo, se reconciliaron una vez que fueron eliminados. En varias ocasiones se los relacionó como novios, ya que siempre se mostraban muy cercanos, y tenían gestos de cariño típicos de enamorados. Hace un tiempo, la competidora del bailando habló de su amigo, cuando con una pareja te llevas mal, por tu salud. Lo más sano que podés hacer es separarte, y eso fue lo que hice con Alfa. Yo no quería que las discusiones fueran en aumento, y no quería que mi hija de 12 años me viera así, de esa forma. Al ser mamá pensás mil veces las cosas, pero nunca quise hacerle mal a ningún compañero. Con Alfa vivimos muchas cosas lindas, él fue un apoyo para mí y yo para él. Después la situación terminó mal y creo que hubo mucho desgaste, pero para que haya peleas se necesitan dos. No sé si seremos amigos o no, nosotros somos el agua y el aceite, pero en el fondo siento un cariño por él, sumó. Las declaraciones de Alfa se dieron luego de que Verónica Lozano le preguntara con quiénes de sus ex compañeros mantiene contacto a un año de su ingreso a gran hermano. El mediático fue sincero y enumeró a las personas con quienes habla. Sobre Romina y las charlas que tienen en la madrugada, Walter Santiago dijo, yo con Romina hablo seguido, muy seguido. A veces tiene angustia y me llama 00.30 a una de la mañana, ay, Alfa, estoy triste. Recién vi un vídeo. La gente buscaba que yo me enamore de ella y después buscaron una pelea. Gracias por ver el vídeo.